Espero que tú No sufras lo que estoy sufriendo No vivas lo que estoy viviendo Llorando tu ausencia Me tenía tan cerca que no te vi No me lo pregunté Yo era tan natural que no te sé Me vuelvo loco, sí, me vuelvo loco La vida me está enseñando Lo que no quería aprender Cosas que elevamos a la razón Y desde tu pasión Lo apagas en mi corazón Sin decir adiós Sin decir adiós Sin decir adiós Desapareciste Sin decir adiós Sin decir adiós Sin decir adiós Sin decir adiós Me abandonas Sin decir adiós Aquí estaré esperando Esperando por ti Estoy arrepentido Apiádate de mí La vida me está cobrando Lo que nunca valore Cosas que negamos a la razón Y hace tu paso La base en mi corazón Sin decir adiós Sin decir adiós Sin decir adiós Me abandonaste sin gritar un reino de ti Sin decir adiós 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 Sin decir adiós